Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven unos, una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mi no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate, yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más pero si tengo problemas visuales, yo te voy perdiendo, se lo compré para mi hija que tiene 15 para que el día de mañana venga con sus amigas, no me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate cual costanera sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera quiero que te quede clara Michelle, yo soy una mujer normal, una cirujana, yo quiero descansar pero descansar sobre todo visualmente, visualmente, a mi me molesta que estas bestias, porque son bestias porque no tienen el mínimo de educación, porque en lugares comunes, crees que son lugares privados toman mate, tiran la yerba, todavía por el día la madre con el perro al lado de la pileta el perro gritaba, bueno, un cache, una cosa de cuarta, la teoría, una cosa de labristos de Mar del Plata para trasladarlo la